San Miguel Arcángel Indiscutiblemente en la literatura apócrifa que tanto abundó en Palestina y en las comunidades judías de la diáspora antes y después de la venida de Jesucristo, el Arcángel Miguel, que significa quien como Dios ocupa una buena parte. El punto de partida de esa literatura se encuentra en las Escrituras Auténticas, puesto que en los capítulos 10 y 12 del libro de Daniel se habla del Arcángel como uno de los grandes príncipes de la milicia celestial, el protector especial de Israel, y se hace alusión a los tiempos en que Miguel resurgirá como el gran príncipe que se levantará por los hijos de tu pueblo, Daniel 12.1. En el libro de Enoch, que se considera como el más importante de los apócrifos del Antiguo Testamento, se menciona a Miguel repetidas veces como el gran capitán o el primer capitán que se establecerá entre la mejor parte de la humanidad, es decir, entre la raza elegida, heredera de la promesa. Es misericordioso y habrá de explicar el misterio que rodea al temido juicio del Todopoderoso. Se dice que el propio Miguel condujo a Enoch ante la Divina Presencia, pero también se le asocia con los otros arcángeles, Gabriel, Rafael y Fanuel, en la expulsión de las potestades del mal de la tierra para arrojarlas en un abismo de fuego. El aspecto misericordioso del jefe de los arcángeles se pone particularmente de manifiesto en el Testamento de los Doce Patriarcas y en la Ascensión de Isaías. En este último libro leemos que el gran ángel Miguel intercede siempre por la raza humana, pero en el mismo libro se le presenta como el que lleva los registros de los hechos de todos los hombres en los libros del cielo. Ya en la época del Nuevo Testamento, precisamente en el Apocalipsis de San Juan, se escribió que hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lidiaron contra él. Pero no fueron estos los que prevalecieron ni hubo ya lugar para ellos en el cielo. Y se arrojó fuera el gran dragón, esa vieja serpiente que se llama el diablo. Y Satanás, que seduce al mundo entero, fue arrojado hacia la tierra y sus ángeles fueron expulsados junto a él. Pero resulta todavía más significativo en la estrecha vinculación de un culto a San Miguel y las tradiciones judías, la mención de su nombre en la Epístola de San Judas. Cuando Miguel el arcángel disputaba con el diablo por la posesión del cuerpo de Moisés, aquel no recurrió a muchos discursos y solo dijo, «El Señor te ha rechazado». No se sabe si esta frase es una cita directa del escrito apócrifo conocido como la Asunción de Moisés, porque ya no poseemos el texto de la última parte de esa obra, pero Orígenes afirma expresamente que se trata de una cita y menciona el libro de donde fue tomada. La historia cuenta que Moisés murió, y entonces Samael, es decir, Satanás, reclamó el cuerpo para sí, en base a que Moisés era un asesino puesto que quitó la vida a innumerables egipcios. Esta blasfemia provocó la cólera de Miguel, quien sin embargo se contuvo y solo dijo a Satanás, «Dios te rechaza a ti, difamador». Parece ser que la Asunción de Moisés daba preeminencia a la parte desempeñada por Miguel en el entierro de Moisés, y se sabe que algunos de los padres que participaron en el concilio de Nicea en el año 325 se refirieron a este libro. Es posible que su origen sea anterior a la venida de Cristo. En la obra El pastor de Hermas, que data de la primera parte del siglo segundo, nos encontramos con una ilustración referente a la veneración que tenían por San Miguel los que sin duda eran cristianos. En la octava similitud se puede ver la alegoría de las ramas cortadas del gran sauce para ser plantadas junto al agua. Algunas de las ramas brotan y florecen vigorosamente, mientras que otras se marchitan y se secan. Un ángel de majestuoso aspecto distribuye los premios cuando se presentan a su examen aquellas ramas y emite su juicio. En la leyenda que figura al pie de la ilustración se explica que aquel es el glorioso Arcángel Miguel, que tiene autoridad sobre las gentes y las gobierna, porque es él quien le ofreció la ley, la arraigó en el corazón de los creyentes. En consecuencia, él vigila y administra a aquellos a quienes dio la ley para saber si cumplen con ella. El pastor de Hermas fue tratado por algunos de los primeros padres como si el libro formase parte del canon de las escrituras, pero al parecer nunca llegó a tener tanta difusión como el escrito apócrifo de origen judío, conocido como el Testamento de Abraham, el cual no debe ser muy posterior al primero. En todo este relato el arcángel Miguel es el personaje principal. Desempeña la difícil tarea de convencer a Abraham para aceptar con resignación la necesidad de morir. Al lector se le presenta a Miguel como el capitán mayor de las legiones de Dios, el organizador de todas las relaciones divinas con la tierra, el que intercede ante Dios con tanto poder que a su palabra pueden llegar a ser rescatadas las almas incluso en el infierno. Tenemos por ejemplo pasajes como este. Y Abraham dijo al gran capitán, Miguel, yo te suplico, oh arcángel, atiende mis ruegos y apelemos al Señor para suscitar su piedad y que otorgue su misericordia a las almas de los pecadores, a quienes yo antaño en mi cólera maldije y destruí, a quienes se tragó la tierra, a quienes despedazaron las fieras, a quienes consumió el fuego al conjuro de mi palabra. Ahora sé que he pecado ante el Señor nuestro Dios. Vamos entonces, Miguel, gran capitán de las altas legiones, vamos a llamar a Dios con lágrimas en los ojos para que se digne perdonar mis pecados. El gran capitán le escuchó e hicieron una apelación a Dios, y después de haberle llamado durante largo tiempo bajó del cielo una voz que decía, Abraham, Abraham, yo he escuchado tu voz y tu plegaria, y yo te perdono tu pecado. Aquellos a quienes tú piensas que he destruido los he llamado para devolverles a la vida, por obra de mi excelsa bondad, puesto que durante algún tiempo y después de mi juicio les pagué con la misma moneda, y aquellos a quienes destruyo cuando viven sobre la tierra no los rescato en la muerte. La misma liturgia se ha visto influenciada por estos escritos. Como claro ejemplo podemos citar las palabras del ofertorio que aún se recita en las misas por los difuntos. Señor Jesucristo, Rey de la gloria, libra las almas de todos los fieles difuntos de las penas del infierno y de las profundidades del abismo. Líbralos de las fauces del león para que no caigan en el infierno ni en la profunda oscuridad, y que sean cambio Miguel, el abanderado, quien los conduzca a la santa luz que tú prometiste a Abraham y a su descendencia. Te ofrecemos a ti, Señor, sacrificios y plegarias. Recibelos propicio en favor de esas almas a las que conmemoramos hoy. Otórgales, Señor, que pasen de la muerte a la vida, que desde antes tú prometiste a Abraham y a su descendencia. La fiesta de hoy se ha celebrado con gran solemnidad a fines de septiembre desde el siglo VI por lo menos. El martirologio romano da a entender que la dedicación de la famosa iglesia de San Miguel en el Monte Gárgano dio ocasión para que se instituyera esa fiesta en el occidente. Pero en realidad el martirologio dice que la festividad celebra la dedicación de una basílica en honor de San Miguel, a unos diez kilómetros al norte de Roma, sobre la vía Salaria. En el oriente donde antaño se tenía al arcángel como protector de los enfermos, ya que actualmente se le considera capitán de las legiones celestiales y patrón de los soldados, la veneración a San Miguel es todavía más antigua. Una fuente de aguas curativas situada en Cairotopa y otra en Colosae llevan el nombre del arcángel. Sosomeno nos dice que Constantino el Grande edificó una iglesia dedicada a él, llamada Micaelion, en Sostenion, cerca de Constantinopla, y afirma que en aquel santuario se produjeron muchas curaciones milagrosas. En la ciudad de Constantinopla propiamente dicha había numerosas iglesias con el nombre de San Miguel, incluso una muy famosa en el sector de los baños de Arcadio, cuya dedicación un 8 de noviembre instituyó la fiesta del arcángel para los bizantinos. Aunque solamente San Miguel se menciona como titular de la festividad, de acuerdo con las palabras en las oraciones de la misa se encuentran comprendidos todos los ángeles buenos y el glorioso ángel tutelar de la iglesia. En esas oraciones se pide que demos gracias a Dios por la gloria de que gozan los ángeles y que nos alegremos de su felicidad. Se pide también que le demos gracias por haber creado a esos seres que nos ayudan a conseguir la salvación y que nos unamos a ellos en la adoración y la alabanza a Dios, a fin de acatar su voluntad, como lo hacen aquellos espíritus celestiales. Por último, se nos invita a honrar a los ángeles y a implorar su intercesión y su ayuda.